de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador afirmó que están llevando a cabo las gestiones para el retorno de mexicanos a Bolivia. Agregó que también analizan dar reconocimiento a Yanín Áñez como presidenta interina, pero precisó que esto le corresponde a la Cancillería. Añadió que la dependencia será quien esta misma semana informe la situación de nuestros conciudadanos en ese país sudamericano. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial.